¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión comenzaremos con una pregunta un tanto difícil. ¿Ustedes cambiarían 18 años de su vida por casi 3 millones de dólares? Independientemente de cuál sea su respuesta, al menos la decisión está en sus manos. Sin embargo, ese fue un privilegio que Tomasz Komenda, un hombre polaco de 42 años, no tuvo después de haber sido arrestado por unos crímenes que no cometió ni pudo haber cometido. Recientemente fue liberado e incluso acudió hasta el Papa Francisco para buscar algún tipo de consuelo. ¿Quieres conocer su triste historia? ¡Quédate con nosotros! Pero antes, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para acceder a todo nuestro contenido. Un delito ocurrió durante el Año Nuevo de 1996 en el oeste de Polonia, teniendo a una menor de edad como víctima. Después de tres años sin resultados, la policía finalmente recibió la visita de una señora afirmando que el hombre del retrato hablado publicado en los medios podría ser su vecino, Tomasz Komenda. En el año 2000, a sus 23 años, el joven polaco fue arrestado y en 2004 fue condenado a pasar 25 años privado de su libertad. Tomasz Komenda pasó únicamente 18 años tras las rejas. Se perdió prácticamente dos décadas de cumpleaños de sus familiares y amigos, así como momentos felices en su compañía. No pudo ser testigo de cinco copas del mundo, ni gozar de sus años de universitario, además de bodas de amigos y familiares, y el nerviosismo de su primera entrevista de trabajo. Durante todos estos años, Tomasz compartió celda con otros seis hombres que lo maltrataban. Dormía mal, incluso recibió amenazas de muerte, prefería no bañarse por miedo a ir a las duchas colectivas, y dijo que únicamente no murió golpeado de milagro porque los demás internos no querían aumentar su sentencia. Los médicos le recomendaron ayuda psiquiátrica, pero Tomasz les pidió no ir al juicio porque tenía miedo de no sobrevivir si lo cambiaban de celda. Hoy, las autoridades responsables de su arresto están siendo investigadas por abuso de poder, ya que Komenda tuvo su coartada, los testigos y las pruebas a su favor, y todos esos puntos fueron ignorados. Lo más curioso es que fue la propia madre de la víctima quien hizo la petición oficial para reabrir su caso. Apenas en marzo de 2018, la corte polaca lo dejó en libertad, reconociendo los errores del pasado. Hoy, a sus 42 años, se sorprendió con la avanzada tecnología de los celulares, y ya no podía reconocer su propia ciudad, Brotswaff, ahora con rascacielos, paneles electrónicos y hasta un centro comercial. El hombre no tenía idea de lo que eran las redes sociales, incluso se perdió de las malas noticias y de las catástrofes ocurridas durante esos 18 años, por ejemplo, el 11 de septiembre. No sabía qué eran los grupos de WhatsApp, tampoco fue testigo de la partida del papa polaco Juan Pablo II, de quien, por cierto, era un ferviente devoto y a quien dijo haber rezado durante todos estos años para que se hiciera justicia. Pero incluso con el pontífice habiendo fallecido, la familia quiso ir a Roma a agradecer su liberación. Cuando el papa Francisco se enteró de la historia por medio de un arzobispo, solicitó reunirse personalmente con la familia, les obsequió rosarios como regalo y los acogió en una cena preparada nada menos que por un ex convicto. Ahora, Comenda está bajo tratamiento psiquiátrico, quiere abrir su propio negocio, un autolavado, y espera conocer a alguien y formar juntos una familia en los próximos años. El ministro de justicia, Svingen Ziobro, quien personalmente pidió la revisión del caso, dijo que, a pesar de que es imposible devolverle los años perdidos, al menos lograron restaurar la dignidad de un ciudadano. Según él, la absolución muestra cómo los errores del sistema judicial pueden ser corregidos. Y ustedes, curiosos, ¿cambiarían vivir 18 años a la sombra a cambio de 3 millones de dólares? ¿En verdad el dinero puede comprarlo todo? Déjenos sus comentarios y les daremos un enorme corazón. ¡Hasta la próxima!